Nos encontramos afrontando grandes desafíos económicos y de salud que nos obligan a pensar en cosas diferentes. El mundo entero enfrenta retos que nunca hubiéramos imaginado y que nos exigen reimaginar el futuro. Millones de personas y empresas atraviesan un tiempo difícil y es momento de asegurar la lealtad en las prácticas comerciales para defender seriamente la generación de empleo nacional y la estabilidad de nuestro mercado. En estos momentos en que nuestras empresas están haciendo un esfuerzo por encontrar alternativas que les permitan mantenerse a flote, es cuando más conscientes debemos ser de lo que representan para nuestra sociedad. Es el momento de defender la empresa nacional, de unirnos alrededor de todas esas compañías que sin importar su origen creyeron y se instalaron en Colombia. Que con su trabajo diario generan empleo local, ingresos para las familias colombianas, bienestar y desarrollo para todos. Es el momento de hacer un alto en el camino y fortalecer nuestra estrategia de desarrollo empresarial para que sea más eficiente, transparente y balanceado. Que fortalezca las empresas y su capacidad para generar empleo a través de la producción y comercialización de sus productos y servicios. Estamos a tiempo de construir nuevas oportunidades para que empresarios y colaboradores a través de su esfuerzo sigan siendo el motor de nuestro país. Esta es una invitación a valorar lo nuestro, que es el resultado de años de trabajo de millones de colombianos a apoyar a las empresas presentes en Colombia. Porque es nuestra mejor estrategia para apoyar la defensa y la creación de empleo. A no dudar que cuando invertimos en nuestras empresas, estamos impulsando el progreso de nuestro país. A decir en voz alta y con orgullo, yo apoyo la empresa nacional que invierte, produce y cree en Colombia. ¡Suscríbete al canal!